Cuenta conmigo Entra en mi mundo, busca el camino Tocas mi alma, yo te lo pido Dulces momentos para recordar A pesar de que tengas que marcharte amor Ya siento el dolor Para sentirte amor Solo puedo imaginar Que estás alrededor Con tus labios en mi voz Para sentirte amor Solo puedo retarle a Dios Para sentirte amor Solo puedo imaginar Que estás alrededor Con tus labios en mi voz Para sentirte amor Solo puedo retarle a Dios Cuenta conmigo No temo decirte Que estás en mi mente Así te lo digo Dulces momentos para recordar A pesar de que tengas que marcharte amor Ya siento el dolor Ya siento el dolor Para sentirte amor Solo puedo imaginar Que estás alrededor Con tus labios en mi voz Para sentirte amor Solo puedo retarle a Dios Adiós Adiós Para sentirte amor Para sentirte amor Solo puedo imaginar Que estás alrededor Con tus labios en mi voz Para sentirte amor Solo puedo retarle a Dios Adiós 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 Gracias por ver el video.